Hola que tal, te doy la bienvenida a mi canal, te invito a que te suscribas si aún no lo estás y por favor activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que te identifique cada vez que subo vídeo. La cocina es el estudio, la comida es el arte. Hola que tal yo soy Vilma, soy una bogotana viviendo en Oklahoma. Para mí es un placer hacer esta colaboración con Miriam ya que me parece que sus recetas son muy prácticas y fáciles. Los invito para que al final de este vídeo vayan a mi canal Cachaca en Oklahoma y vean qué receta les voy a preparar que sea así tan facilita como Miriam dice como la tabla del uno. Muchas gracias y los espero por mi canal. Bienvenidos a mi cocina, quédate conmigo para ver cómo voy a estar preparando esta delicia. Para eso voy a ocupar espinacas, voy a ocupar dos latas de alcachofas, voy a ocupar pimienta, queso y queso fidadelfia y tres dientes de ajo. Aquí lo que voy a estar haciendo en mi sartén voy a poner aproximadamente dos cucharadas de mantequilla. Esperamos a que se derritan con mucho cuidado que no se les vaya a quemar y vamos a agregarle nuestros tres dientes de ajo. Uy está oliendo delicioso. Ya se podrán imaginar el sabor que va a tener esto y sobre todo el aroma que está soltando. Ahora lo que voy a estar agregando va a ser mi cebollita bien picadita. Le vamos a agregar los corazones de la alcachofa. Y así es como vienen. Vamos a separarlos muy bien con nuestra cucharita. Ahora lo que le voy a estar agregando va a ser sal jimanaya. La sal es a tu gusto. Igual que la pimienta, como siempre se los digo. Y me encanta la pimienta. Sobre todo ahorita el aroma que está soltando aquí en mi cocina. ¡Ay es delicioso! Seguimos mezclando y mezclando. Ahora lo que voy a hacer es agregar mis espinacas. Ustedes saben que las espinacas no se hacen nada. Se van a mirar como todo va a quedar. Se ve bastante pero no. Bueno ya las tapé. Y así es como queda. Vamos a revolver muy bien todo. Para que todo se incorpore. Uy esto huele delicioso. Ahora lo que voy a estar agregando van a ser los dos quesos filadelfia. Y así tú quieres también agregarle unos chilitos jalapeños bien picaditos. Va a estar delicioso. Yo en esta ocasión no le voy a agregar porque no quiero que vaya a estar picante. Bueno ahora lo que le voy a estar haciendo es agregarle nuestro queso. Puedes usar de tu preferencia, Monterey Jack, el que tú quieras. Pero mira como se está deshaciendo el queso y como está quedando. Uy esto debe estar riquísimo. Por favor vayan a visitar a mi amiguita Cachaca en Oklahoma. Bueno lo vaciamos ahora en nuestro recipiente y lo adornamos así con unas hojas de alcachofa y chips. Y está listo para disfrutarlo. Delicioso. Espero te haya gustado esta receta que es bien fácil como la tabla del uno. Les mando una lluvia de bendiciones. Y por favor vayan y apoyen a mi amiguita Vilma Cachaca en Oklahoma. Vayan a ver su receta que está híjole deliciosa. El tiempo no es oro. El oro no vale nada. El tiempo es vida. Y te doy las gracias por verme dado un poco de tu vida. Bendiciones. Suscríbete. Regálanos un like y comparte. Nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. Chau.